Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Bueno amigos, el día de hoy vamos a... ¿A qué? ¿A qué? El día de hoy vamos a tratar de usar nuestro conocimiento para poder terminar este Lego ¿En cuánto tiempo? En 10... no, en 20... no ¿30 minutos? 30 minutos, es de Batman Es de Batman Ese es el que, por si se acuerdan, cuando fue mi cumpleaños, Meli me llevó Ese dije, no, este lo voy a abrir cuando esté con mi novio Entonces no le abierta Sí, y lo iba a armar también Ivana, pero es para mayores de 10 Entonces yo tampoco puedo... Checar Bueno amigos Bueno compa Veamos un unboxing, un greto A ver, a ver, a ver, ¿eso solo has instruccionado? Eso sí nos interesa Tenemos una caja de Lego, dos cajas de Lego, tres cajas de Lego Bolsas Bolsas de Lego Tenemos la bolsa 1, la bolsa 2 y la bolsa 3 Empezamos con la bolsa 1 El librito lo abrimos Vienen cosas de Batman, ajá Y ahora empezamos con el... Bueno, aquí nos aparece que la bolsa 1 Norma es que la bolsa 2 ¿Cómo sabes cuál es cuál? ¿Cómo sabes cuál es cuál? ¿Cuál bolsa es cada una? Este que viene a mí Hay que buscar estas dos piezas Bueno, cuatro piezas así Ahora sí, punto celular Y dentro, no metes Una, dos Ya está iniciando Ok amor, lo primero que hay que hacer es Vamos a parcer todas las piezas No Ya, mira, ya tengo Cuatro, búscame cuatro de estas y sepáramelas Cuatro de estas Vea mi amor Muy bien Muy bien Bueno, andé Pásame otra Una, dos Tres Cuatro Van abajo, ah, se asustista abajo Ok, ahora ocupamos dos de estas y eso ¿Y cómo lo tomamos? ¿Así? ¿Este de la licenciamos? ¿En nosotros? ¿Aquí? ¿En qué mucho yo amo, amor? ¡Oh! Y ahora Ocupamos este, ocupamos este Y dos delgaditos Uno, uno de estos Y uno de dos Aquí está, aquí está, aquí está ¿Qué hay que decir? ¿Dos de estas? ¿Dos de tres? Ah, dos de tres Falta otro de tres Bien, y los vamos a poner así Y falta una cosa Falta esta cosa ¿Se ve esto, no? Sí Ok ¿Cómo se pone? Sí, ay No 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 El torno lo voy a posar al vidrio Y ahora esto va Así 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 Ahí va otra pieza Ahora lo ponemos Espera un minuto ¿Por qué no se ve? Es que ¿por dónde estaba? Seguro Ay, no Bueno, amigos, ya tenemos esta pieza Y tenemos otra pieza Y esta, ajá ¿Sí? Sí Bueno, mami ¿Se puede encajar, oye? ¿Tú no conoces un desolverado? ¿Una GMC? Ahí está Desolverado No sé qué estamos haciendo Pero bueno, seguimos Estoy haciendo el soporte ¿Y qué soporte? Ahora ocupamos Dos de esas Yo busco las dos de las otras Ok, un parapolet Y tenemos el otro parapolet Perdido Ah, yo me la llevo Y de estas cositas Aquí hay uno Y aquí hay otro Tiene que ser negro Y falta Este Ok Primero A la madre, ¿de dónde se saltó esto? Espera, a ver Este Las juntas Ok, pero ¿por qué ahora en tanto? Se los está a cada lado Aquí Nos estábamos soltando una página Bueno, prácticamente es lo mismo Aquí ocupamos dos de estas No No lo puedo poner No lo puedo poner Pero yo no jugaba con neos Jugaba con tigres De chiquito No puedo No puedo, no puedo No puedo matar No puedo, Rick, amor Todo bien Ahí está Ahí está ¿Ahora qué sigue? Otras dos Y otras dos Dos Y dos Ah, no No me dio el mismo tamaño, hombre Ay, ¿qué tengo que hacer? No, amor Tú eres muy bueno Yo tengo que aprender a poner ¿Vas a piscar? Vamos Muy bien Las ponemos aquí Amor, creo que no la vamos a lograr Sí Llevamos nomás como diez Si no lo logramos, un castigo Está bien Se pinta rubio No ¿Qué tal? Cuatro veces somos De las veladitas Sí Un chile Ok Sí, sí, sí Vas bien, vas bien Seguro ¿Estamos de arriba o no? Se ve en un más arriba Ah, es que demoré todo abajo ¿Quién fue? Yo, ¿verdad? Ya lo arreglamos Y ahora sí Si tienes cuatro nomás, tres, ¿no? No me hagas la puerta Ahí está Ándale, ahora sí Ándale No sé qué estamos haciendo Pero ya tenemos Si perdemos Me compras un huevo quinto Un precio razonable Ahora, con lo que habíamos encontrado esto Juntamos estas dos Así Y le metes este Sí Ponlo ahí En medio Lo violaron Y ahora A ver, le ponemos este aquí ¿Dónde sacas? Es en el segundo ¿Aquí? Ajá Yo lo No lo piso, supongo No creo Amor, ¿por qué no me dijiste que no? Te dije que sí Te dije no creo A ver, presa Vamos a quitar Ahí Este va acá En el segundo ¿Pero por qué están bien pocos? ¿Por qué aquí lo metieron hasta adentro? Ay, amor Era desde antes Qué güey Estaba Entendí Mira Ahora aquí Sí, yo entendí Aquí Eh, pues no avisan Ya sé Ivana No haga ruido No avisan Eh, no ponen la rata bien ¿Y el otro? Él lo traes ¿Qué lo hago? Cuestra Ok, ahora sí Métela Muy bien Ahora Ahora vamos a bailar ¿Es normal que no se pare? Mmm, supongo Ahora vamos a ponerle dos a los lados Un perro tóctano Luego Pagamos una cumbia Ya Lele pancha Y unas empanadas Te comemos Ahora vamos Ok, ocupamos ocho de estos ¿De cuáles? Y cuatro de estos Ocho mil ¿Es una? ¿Este uno? Es más liberado Ahí Llegué Sí Uno Dos Cuatro Cinco Tres Siete Ocho Ok, ok Dos, dos, dos Y dos Ahora Estos los ponemos En las esquinas Upsi Ahora ya le pusimos Esto transparentito Y ahora le vamos a poner Estos triangulitos ¿Cómo van a poner estos? Con el piquito Hace el palito Yo no puedo El palo del lado Puse uno Y mi novia tres Muy bien Esto no sé si se sienta Que estar moviendo ¿Pues crees que sí? No sé Pero pues no dijeron Nada de cómo pararlo Bueno Ahora Ocupamos Dos de esas Y dos de estas ¿Te agarraste dos? Sí ¿Y estas dos? Esas no son Ah, sí son ¿Sí son? No, no son Son de estas Ah, sí ¿Y entonces de esas dos? No, no son Así está Ok ¿Vamos a poner las cosas Mía, ahora sí Ya se va a detener Mira Mira Esta va a detener Ahora Ocupamos Dos chiquitas Y Otras dos ¿Son tres parentes? Sí, ¿no? ¿Ya las compraste? No ¿Los tres parentes? ¿Y ya no hay? Sí, mira Ah, los tres ahí No me avisaste Ponemos dos La neta Nos la vamos a rifar Y llevamos Solo Quince minutos Oh, oh Sí se puede, sí se puede Vamos a mover Vamos a mover Dos de esos Dos de esos Dos de esos ¿Qué le hago a la boca? Creo que metemos uno en cada lado ¿El lado largo? Sí No Ah, no, sí Ah, sí está bien Muy bien No, tiene que estar hasta el fondo Ahora, ¿está bien? Tengo un culo ¿Y qué es para el mundo? ¿Ahora qué, amor? Aquí no voy a saber porque se cae Guau, ya tenemos algo Sí Sí Ay, déjala que hable No La que hable Nos va a quichar chocolates Yo le doy un Ivana Y al rato vamos a ir por él ¿Verdad, Ivana? Uno y tres Mira eso Mira ¿Sí, ese sí es, amor? Sí Otro aquí Y otro Que lo vas a poner Así Del lado contrario Qué madre ¿Viste la onda de La onda de sonido? ¿Cómo afectó al celular? ¿Dónde está? ¿Por poner yo así? ¿O fue sucio? Nada más se cayó aquí Ok, amor Seguimos ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Ya pusiste esa tapa? Amor, ¿qué le hiciste, amor? Revive Revive Amor, ¿dónde está el dragónito, amor? Yo lo traigo Faltan tres 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 Hacían no ser tan fuerte para no destruir las cosas Problemas de home Eh, no creo que sea tan necesaria esa pieza Amor, sí Búscala Ah, aquí está Estaba en mi pompa Que se enoje, pierde Ya me enojé Voy a perder Que ya Es que mira Es que mira, no está bien puesto Ok, ¿ahora? Nuestra es una roja O chiquitas De estas De estas De estas Cuatro de estos Negras Dos Tres Cuatro ¿Esta no es negra? Ahí es ¿Esta? Sí Aquí ¿Dónde está la que falta? Casi me da el patatús Y ahora estas, una aquí Ahora Una de esas Una de estas Una de estas Una de estas ¿Una de cuál? Amarillas Aquí, pero en el centro Y luego esta Acá Ahora Una, una y una ¿Cuál es esa la de tu? Una Yo Ahora Ahora vamos a ponerle Esta Aquí Ponla a una hilera Ahora la otra hilera Y los dos restantes A la derecha Ok Ahora ocupamos esta Que es esta Esta la vamos a poner aquí Y ahora amor Una chiquita Una Y otra Triangular Una chiquita ¿De esta? Sí ¿Una larga? Larga ¿De esta? Sí Y creo que vamos a hacer lo mismo Pero del otro lado Ahora Ocupamos una de esas Una de estas Y pásame la larga En esta Pásame dos de esas Estas las ponemos así ¿Sí? Me levanté un segundo Y Ivana ya me robó mi lugar Ivana Un duelo de baila A ver ¿Tienes que queda con el lugar? Ok Bien ¿Te lo haré? Pero si me sale igualito Yo voy a ser igualito Ok Con las manos Andes Pacho Ok Al final de este video Habrá una guerra bailable Entre Amanda Digo Ivana Y yo Y Amanda Ok Ok Estoy yo Ok Ahora Dos de esas amor Y dos de estas ¿Cuál? De esta ¿Cuál? 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 De esta Esa es la que es como una tipo así Una roja Y la circular Y ahora ponemos la circular aquí Y el rojito arriba El rojo arriba Sí Ok Ahora 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 una de estas son Dos de estas Y esta la otra ¿Cuál? ¿Cuál? Esa Esa es la última Dos largas Medianas Estas dos Y ahora A una le ponemos Esta Y esta Deciéndola Primera terminada Mírenla Wow Se ve bonito Tiene la bolsa Dos Oigan Creo que voy a agregar Agregamos 10 minutos más Ahora son 15 minutos en total La primera parte Fue la más difícil Vean Esta casi ni tiene cosas Bueno amigos La verdad No pensábamos Que iba a ser tan tardado Porque no se veía muy grande Nos llevó Llevamos más de 40 minutos Y no hemos podido Así que Ya tenemos que irnos Yo tengo muchos años Pero Este miércoles Que pues si ven este video Otro día De seguro ya está el video Pero dentro de muy pocos días Voy a subir la parte 2 Que lo vamos a grabar Tal vez hoy en la noche O así En el que vamos a acabar el Evo No voy a pedir likes Porque Se los debemos Así que Estén pendientes Para la parte 2 Acabando el Evo Muestra lo que Espera Muestra lo que yo Eso llevamos Eso llevamos En 40 minutos Si les gustó el video Denle like Si no Pues pónganlo para dormir Y se quedan dormidos Viéndolo Esperen la parte 2 La voy a subir lo más pronto posible Donde acabemos el Lego Ajá Y esperamos vernos pronto Adiós Adiós Ahí un video Ahí un video